No tengo nada que decir, que es lo que nosotros hemos hecho trabajar, dar, servir, es lo que es un proceso de asistencia asociada y es un plan de asistencia social, que es lo que hace, poner a la gente más cómoda, no importa valería física, porque toda la institución hace compras siempre al inicio de año, o sea, yo no sé qué es mucho grande, trabaja El PRM dice que no, que en este tiempo no es posible Lo que pasa es que ellos tal vez nunca lo hicieron, o sea, porque nunca vieron, nunca vieron nada, nunca trabajaron, no hay nada que decir, pero nosotros de que llegamos al Estado, estamos dando, estamos sintiendo, no dando, dando lo que le pertenece a su provincia, a su pueblo, pues su administración, lo que nosotros hemos hecho, que es lo que hemos hecho, trabajar, o sea, ese partido no tiene nada que hacer, si los temores agarran vuelo más grande, porque están trabajando, este es un gobierno con principio, con respeto, y estamos haciendo lo que debemos decir ¿Esas ayudas llegarán a la provincia de Guate también? Es que toda la vida ha llegado, toda la vida nosotros no estamos parados, nosotros estamos trabajando a los 12 años al mes, y da 24 años, a las 24 horas, nosotros siempre hemos trabajado, el plan de asistencia social no deja de trabajar, mi hermano, siempre trabaja a 24 horas, dime Muchísimo